A las autoridades religiosas del tiempo de Jesús les parecía odioso que Jesús dijera mi padre. Entonces cuando decía mi padre sigue actuando, yo también actúo, pues era inconcebible, era inconcebible. ¿Cómo se le ocurre asemejarse a Dios? Y Jesús dirá, en verdad, en verdad les digo, el hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viera hacer al padre. ¿Sí se dan cuenta? Lo que Jesús vino a compartir fue su propia experiencia de relación con Dios, su padre. Por eso es tan grande y tan significativo dejar que él nos cuente quién es su padre y verlo a través de la palabra para saber qué piensa su padre de nosotros y cómo él quiere su padre, que digamos de una manera diferente. Por eso no nos sorprendamos y más bien escuchemos mucho a Jesús. Acercarnos a él va a transformar nuestra vida y la va a sumergir en Dios. Que el Señor te bendiga, te acompañe, te dé la salud a ti y a tus seres queridos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero invitarte a que apoyes esta obra tan bonita que es Cristovisión. Tu donación, tu solidaridad, a través de las estrellitas en el Facebook, a través de la página web www.cristovision.co. Va a ser bien importante para que podamos seguir creciendo. Contamos contigo.